Aquí la compañera está desenlazando un vaso, este es el líquido para satinar, y aquí está el vaso que yo hice, y aquí está removiéndole al ácido, me imagino que es. Aquí está el desentado. Y aquí están los vasos que yo hice. Está bajo el otro compañero. Gracias por ver. Espérame, espérame, ahí está. ¡Tarán! Ya quedó totalmente patinado y ahora lo vamos a poner aquí. Y al final le va a dar un baño para que se le quite el ácido. ¡Ey! Fíjate cómo ya le pinto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!